¡Mario Pereira! A ti que me vas a ganar, me cuento saber bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti aunque te importe todo lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti aunque te perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, pues porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te controla con tu vida y te llané en la bella de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que por despecho estás pensando con dos pies A ti que me dejas de sol y tu sol cuando estamos en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Ponen tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Ponen tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adorabas Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que digan montos Te amo señora